como están bienvenidos a este canal ya sabes tu amigo marco segura te voy a invitar a que te suscribas ya sabes y te suscribes también al canal de que chulada ponle ahí que chulada marco segura y te va a salir el canal mis amigos recuerda que te hablé hace el videochor pasado de este compadre de este amiguito del bimetálico termopastilla sensor de deshielo como le digan en tu país no aquí en México es bimetal bimetálico así le llamamos o por lo menos aquí en mi ciudad y mis amigos ojo con esto es un video rapidito ojo con esto ahí va acabo de realizar un refrigerador que le dijeron a la señora que le faltaba gas que no tenía gas y ojo que yo voy de esta pues está todo super mega congelado si era un marca este general electric análogo si y a la señora le iban a cobrar 1500 pesos por arreglar supuestamente una fuga de gas lo cual no es cierto mis amigos porque tú sabes y te lo he dicho muchas veces aquí en el canal que cuando está congelada de más esa tubería ese serpentín ese evaporador es porque no está haciendo deshielo y que tienes que hacer tú como buen técnico como buen trabajador checar todo el sistema de deshielo y que es todo el sistema de deshielo resistencia bimetálico probablemente termostato o reloj si el reloj se atora y nunca entra en deshielo pues va a pasar ese problema así que pues yo fui checamos que este compadre no estaba jalando bien lo cambiamos le cobramos nada más a la persona 400 pesos le cobre yo por qué cobre eso pues porque este vale 180 pesos 100 de gasolina porque fue retirado y 200 pesos de ganancia no es mucho van a decir no es mucho hubieras cobrado más otros dirán cobraste mucho pues se cobra lo justo pero ese no es el chiste de este video rapidito el chiste es que te pongas muy trucha con las personas que te quieran estafar problemas de super congelaciones arriba no es un problema de falta de gas al contrario eso quiere decir que tienes gas porque acuérdate que la falta de gas es que no enfría nada 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 ojo con eso mi nombre es marco segura te veo en un próximo video